Hola amigos, este es Rosy Paulson otra vez. ¿Cómo les va? Ya estamos en el día 32. Ya estamos en el día 32. ¡Qué emoción, qué emoción! Ya me faltan solo 8 días. O sea, 4, 4, 8 días y ya termino. Y como ustedes ven, el total de pérdida de esta mañana fueron de 18.4 libras. 18.4 libras y todavía me faltan 8 días más. Quiero compartir con ustedes lo que estoy comiendo el día de hoy para mi almuerzo. Un ratito. Ok, esta es mi carne de hamburguesa y es de lean, carne sin grasa. Y mis pepinos o pepinillos o green peppers, pero son anaranjados. Esta es mi Himalayan salt y mi café con stevia. También tengo mis suplementos que me voy a comer. Y con eso les comparto que este es mi almuerzo del día 32. Y un ratito. ¡Seguimos para adelante! Ok, chao. Chao. Chao.